A mí me gustaría compartir que esta manera de vivir el curso nuestra es algo vivo, algo que está en crecimiento, en evolución, en transformación constante hacia una mayor unificación. Lo que pasa es que nosotros no solemos notar ese movimiento. Nosotros tendemos más, nuestra mente suele analizar, separar, diseccionar y entonces interpretar un píxel muerto de todo el proceso. Cuando es un proceso vivo y dinámico que está llevándonos en una corriente cada vez más poderosa hacia Dios. Entonces yo, por lo que te pueda valer, puedo decirte que yo me enamoré profundamente de Dios en mi experiencia de despertar en el parto de mi hijo en el año 90. Y quedé tocada, pero de una manera devocional tremenda en la que yo quería ir a misa. Yo decía, me da vergüenza porque yo iría a misa dos veces al día. Ese era el nivel de entusiasmo y devoción y anhelo profundo en el que entré durante mucho tiempo. Luego vinieron las cuestiones más áridas de lidiar con todos los contenidos oscuros que emergían, con toda mi neurosis, con toda mi arrogancia, con toda mi ignorancia, con todas mis resistencias, en las que tenemos todos. Yo lidiaba con todo eso y eso pareció oscurecer un poco el tema del entusiasmo inicial. O sea que han habido diferentes fases a lo largo de este viaje. Siempre un interés muy grande. Han habido momentos en los que parecía que estaba más distraída con cosas del mundo que me tenían más interesada, etc. Pero lo que yo puedo compartir es que el fruto de una dedicación constante a Dios es que sin que tú de manera personal puedas hacer nada, sucede que se va dando una unificación gradual que te va transformando de una manera que tú no podías predecir en el principio de tu viaje. No hubieras podido... Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho que mi vida iba a tomar este cauce monástico, Francisco y yo vivimos en un monasterio de piedra, en la montaña. El domingo nos fuimos porque un vecino de la zona nos había dicho que le encantaba que se asomaba y veía una montaña y la única casa habitada e iluminada por la noche es la nuestra. Y nos hizo ilusión y fuimos el domingo por la tarde, fuimos al mirador que hay y veíamos una montaña oscura por completo y la lucecita en nuestra casa, que para nosotros es un monasterio. Y fíjate que, por ejemplo, pues yo he sido madre, he tenido tres niños. O sea que la vida a mí me ha llevado ese anhelo devocional, ese anhelo de vivir en Dios, porque ya no se me sostiene, porque además no hay ninguna ambición ni nada que yo pueda ver en el mundo que pueda darme nada que yo desee, que yo lo vivo así. La vida nos lleva a una situación en la que podemos vivir. Ese anhelo de Dios siempre es una petición escuchada y toma la forma adecuada para cada uno de nosotros. Una vida de sadhana, por ejemplo, ¿no? Una vida de sadhana que, por ejemplo, la vida que yo llevo ahora, que somos dos monjes, yo no lo hubiera podido concebir al principio. Hubiera pensado, Dios mío, qué radicalidad, qué cosas tan imposibles. Y ahora no concibo la vida de otra manera. De hecho, cuando tengo que irme para las islas, porque yo siento que me voy del lugar en el que quiero estar, ¿no? Entonces, esto se dará. Esto se dará. Tenemos que poder confiar en que vamos totalmente en volandas, que se nos lleva, que se nos lleva, además, milimétricamente a cada lección que necesitamos aprender. Y que cuando toca mundo es porque ahí es en el mundo, en esa relación, esa interacción con el mundo, donde se nos va a preparar, donde se nos va a curtir. Entonces, yo creo, yo creo que uno de nuestros máximos poderes, una de las cosas que hace que nuestra vida espiritual sea un regalo y una fuente de dicha que el mundo no conoce es la devoción. Renunciar a la devoción es una necedad tremenda. Porque, fíjate, es absurdo, porque tú todavía sientes que eres, todavía operas con esa identidad. Luego, la dualidad todavía está instaurada en ti como ese espejismo, ¿no? Dentro de todos los espejismos que te hace vivir la dualidad, el más puro, el más auténtico, el más bello, el que más representa la verdad, porque además toca tu corazón, porque tú no puedes hablar de la madre sin conmoverte profundamente. ¿Cómo vas a renunciar a eso? Imposible. Ahora, fíjate, luego, Bhagavan nos enseña algo muy bello. Nos dice esa Nandamai que te conmueve profundamente con su gracia, te llama, te motiva a hacer este camino, esa Nandamai y finalmente, cuando tú haces tu viaje, llegas a encontrarte frente a frente con ella. Ella está frente a ti. Y ahí, ahí, ella te asustiza. Eso quiere decir que a partir de ahí tú dirás yo soy refiriéndote a Nandamai. ¿Sabes? Es Ramana, Ramana como un personaje histórico que vivió en Tirubannamalai al pie del monte Arunachala, etcétera, etcétera. O, yo soy aquí, en mi corazón. Tan íntimamente, niño, tan íntimamente, tan íntimamente, que puedo ponerlo fuera y adorarlo o ponerlo dentro y serlo. ¿Te das cuenta? Y en ningún momento estás haciendo una forma de nada. Ni estás haciendo nada inapropiado ni debido. Nosotros tenemos que, frente a un mundo que nos succiona de la forma en que lo hace, cualquier poder antagonista de eso, como la devoción por la madre, la devoción por el gurú, la tenemos que cultivar, la tenemos que proteger, la tenemos que vivir a tope, a tope. ¡Suscríbete al canal! Gracias.